Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, continuando con este ciclo en proceso de ventas para Miguel Scors. Un tema complicadito, la venganza. ¿Cuándo es que la venganza tiene espacio? ¿Cuándo es que se puede dar pie a la venganza? ¿Por qué hablar de la venganza cuando la venganza es justificada? Partimos de un principio. Siempre tiene que haber justicia, ¿ok? Nadie puede ser o estar librado de que quede exento de pagar por lo que ha causado, ¿ok? Todos tenemos que asumir en algún momento una responsabilidad. Es imposible que alguien haga algo y quede completamente libre de polvo y paja. Entonces, ¿de qué se trata la venganza en el mundo de las ventas, sobre todo? La venganza quiere decir que en un momento determinado, la persona que te ha causado, que ha generado mucho daño en ti, en tu persona, en tu mente, en tu alma, en tu corazón, en tu espíritu, en tus sentimientos, en todo eso que tú has albergado y que has hecho crecer, y que has madurado emocionalmente, hay un golpe muy fuerte, ¿ok? Un golpe fuertísimo, que así nomás no puede resarcirse, ¿ok? ¿Cuándo la venganza es justificada? La venganza es justificada cuando esta persona tiene que asumir una responsabilidad, ¿ok? Cuando esta persona, y que quede bien claro este punto, la venganza solamente se justifica cuando la persona que te ha infligido, que te ha infligido el daño, lo ha hecho a propósito, lo ha hecho con intención, es decir, desde el vamos, su intención ha sido lastimarte, ¿ok? En ese caso la venganza es justificada. Tiene que haber una motivación para hacerte daño, tiene que haber una intención para hacerte daño, tiene que haber todo un planeamiento, una planificación estratégica, tácticamente, tiene que haber un proceso de maduración donde esta persona ha buscado destruirte, ¿ok? Cuando alguien te hace daño, es porque ha buscado tu destrucción, tu destrucción, ¿ok? ¿Cuándo es cuando no existe una verdadera intención de lastimarte? Es cuando uno comete un error. El error puede ser un error accidental o un error por falta de madurez. La venganza solo se aplica cuando la persona te ha hecho daño, consciente de cuáles iban o van a ser los resultados, cómo te va a afectar. Cuando la persona conoce cómo te va a afectar, es que tú tienes que buscar resarcirte, ¿ok? Solo en esos casos la venganza es justificada, ¿ok? No te puedes vengar solamente por el hecho de disfrutar que alguien padezca lo mismo que te ha acontecido a ti. Puede haber sido un error, ¿ok? Falta de madurez, falta de entendimiento de la situación, mal aconsejado o aconsejada, ¿ok? O por pura competitividad. Hay que tener mucho cuidado. La venganza solamente se justifica en la medida en que esta persona haya planificado desde vamos hacerte daño, ¿ok? En ventas hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Generalmente se trata de cortarle la salida a otro proveedor, ¿ok? En ventas las cosas son diferentes. Tú vas a eliminar a la competencia en la medida en que legalmente tú lo puedas hacer, ¿ok? En ventas es diferente con respecto a las relaciones personales. Tú eliminas a la competencia en la medida que te favorezca. Tú siempre estás buscando los intereses personales de la compañía o de tu propia compañía. Pero en términos personales es diferente. La venganza tiene que ser justificada, ¿ok? La venganza sí es dulce. La venganza llega en algún momento y puede ser que la venganza se ejecute en un determinado momento y los resultados trasunten, trasciendan, aparezcan tiempos después, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado por eso hay que tener paciencia para esperar el momento preciso en que esa persona o grupos de personas terminan reventando. No tomen la venganza a la ligera, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado, hay que conocer las leyes del país donde estás ubicado. En Estados Unidos hay que tener mucho cuidado con cualquier acto de venganza, ¿ok? Mucho cuidado. En otros países la venganza es mucho más cruel. En México te terminen liquidando, en Colombia también te liquidan directamente que tiene mucho cuidado. Hay países que han que se han ido malogrando últimamente, ¿no? La Argentina cambió mucho. Chile también es un país complicado en términos de venganza. Te liquidan, te pueden liquidar en cualquier momento. Un país muy ordenado pero te pueden liquidar en cualquier momento. En la misma chica. Y en la Argentina, bueno, hace 25 o 30 años cambió completamente. Así que expande todos los días. En el Perú también te pueden liquidar pero no tanto como en Colombia o como en México y ahora últimamente la Venezuela que se ha sumado por todo este proceso político, ¿no? La venganza hay que pensarla, hay que pensarla mucho. Yo considero que dado el momento es justificada, ¿ok? Yo la aplico, me gusta, pero tiene que ser justificada, ¿ok? Sobre todo cuando alguien ha perseguido tu fracaso. Yo soy Miguel para Miguel Scars continuando con este ciclo en proceso de ventas. Chau, chau, chau. Ya regresa a Dios.